Pues mientras Toni estaba de celebración en Cuba, Sara Montiel ha asistido en Madrid a la presentación de un libro sobre un dibujante y no parece echar de menos al cubano. La actriz reconoce que actualmente es feliz con Giancarlo Viola, pero aclara que no tiene ninguna intención de casarse con él. Resume sus declaraciones, Sonia Recio. Algunos periódicos aseguran hoy que Jennifer Aniston y Brad Pitt han llegado a un acuerdo de divorcio, pero el popular actor se ha apresurado a desmentirlo, afirmando que todavía siguen peleándose por los bienes que acumularon durante sus cuatro años de relación y entre los que destaca una espectacular mansión valorada en más de 29 millones de dólares. Mira que tienen problemas los ricos, ¿eh? Es una información de Marilo Pérez, ahí está. Estaba viendo yo la pantalla que me ha sacado mi realizador con mis medias todas chulas aquí farrando de pierna y es que nos vamos de rockeros. Los Rolling Stones han llenado el Estadio River Plate con más de 60.000 espectadores en un concierto de lo más accidentado, ya que muchos fans quisieron colarse y la policía tuvo que intervenir con el resultado de varios heridos. Y esta noche repite.